Fue con enorme orgullo y alegría que tomé la noticia de que la ilustre Universidad de Padua había decidido reconocer por medio de un homenaje la política de derechos humanos que el presidente Néstor Kirchner impulsó en la Argentina y por medio de nuestras delegaciones en todos los foros internacionales. La transformó en una política de Estado que seguramente continuará caracterizando a mi país al margen de los gobiernos que los argentinos elijan en el futuro. Sepan ustedes que el honor que hoy concede se extiende también a todos los argentinos que lucharon y luchan para que los ideales de memoria, verdad y justicia sean una realidad. Estoy segura de que hoy entre los muros históricos de esta casa se atesora también el recuerdo de todos los argentinos e italianos secuestrados, torturados y asesinados en mi país en la última dictadura militar. Que en esta magna casa de estudios, una de las primeras universidades del mundo donde surgió la ciencia moderna y las luces que iluminaron el progreso humano, se haya privilegiado el rol de los derechos humanos encarnados en esta ocasión por el aporte de un argentino, nos indica que el camino elegido a partir del 2003 fue sin dudas no solamente el más justo, sino también el que más necesitaba la sociedad argentina. Permítanme de concluir este mensaje repitiendo aquello que el presidente Néstor Kirchner solía decirle a los jóvenes que se iniciaron en la política durante su gobierno. Cuando se trata de los principios por un país mejor, la consigna es nunca menos. Muchas gracias. La historia de los estudios de Padova recuerda l'opera que el presidente Néstor Carlos Kirchner en el periodo 2003-2007 ha svolto con determinación y coerencia para el consolidamiento de la democracia en Argentina. La suya acción de gobierno fue resolutiva para recuperar el recuerdo de los eventos de doloros eventos connessos a la dictadura para afirmar el deber de la recerca de la verdad que tal memoria comporta. Con profondo impegno, el presidente Kirchner ha perseguito la afirmación de los principios de justicia que permiten el superamiento de las laceraciones del pasado y radican la fiducia de los ciudadanos en el sistema democrático. En omaggio a la obra de Néstor Carlos Kirchner, la Universidad de Padova consegna ed affida al popolo argentino la Spirale per Galileo, simbolo de la recerca del sapere e de l'inesaurible movimiento verso la libertad.